Muy buenas y bienvenidos al canal de Decorar tu Casa un día más. En el vídeo de hoy vamos a sustituir los pinceles y los rodillos por esta pistola eléctrica. Hace ya bastante tiempo que tenía ganas de probar este tipo de pistola, ya que como sabéis nosotros tenemos otra pistola que va con compresor y cuando vengo a pintar por ejemplo a casa de mi abuela es bastante difícil de traérmelo porque el compresor pesa muchísimo y no es nada práctico. Así que nada, con esta pistola podemos pintar de una forma muy sencilla simplemente conectándola a la corriente. Antes de empezar a pintar vamos a abrir la caja y ver un poquito lo que contiene. Esta sería la pistola que voy a utilizar y lo que contiene la caja es lo siguiente. Por aquí nos encontramos la parte con la boquilla y con un recipiente de 1300 ml, espacio suficiente para pintar grandes superficies. Por aquí una bolsita con varios accesorios, un par de boquillas y un embudo que es un medidor de viscosidad. Si colocamos la pintura diluida no debería tardar más de 120 segundos en pasar por el embudo. Si tarda más de eso tendremos que añadirle agua o disolvente, depende del tipo de pintura que estemos utilizando. Por último estos dos accesorios para limpiarla. Aquí tenemos la otra parte de la pistola con el enchufe. Hacemos presión y ya la tendríamos montada. Apretando este gatillo de aquí pintaremos y desenroscando el recipiente añadiremos nuestra pintura. Los accesorios que os enseñaba anteriormente son los que van situados aquí. Para desmontarla haríamos clic aquí y ya lo tendríamos. Y bueno visto esto pues nada vamos a empezar a pintar que lo vamos a hacer sobre diferentes superficies y sobre diferentes materiales para que así podamos ver un poquito pues cuál es el resultado en cada una de ellas. Vamos a pintar alguna pared, un radiador, incluso una mesa. Así que nada vamos a empezar. Según la colocación de la boquilla pintaremos en horizontal, circular o vertical. Todo dependerá de nuestras necesidades y de la superficie que vayamos a pintar claro. Esta sería la posición horizontal. Y esta otra sería la vertical. Aquí podéis ver los tres tipos de posición que tendríamos. Voy a empezar pintando parte de una pared y para ello voy a mezclar en un recipiente aparte la pintura con un 5 o un 10% de agua. Para que nos sea más fácil siempre podemos utilizar la copa. Sin embargo yo preferí hacer prueba y error. Probé con una primera mezcla y como me salía poca cantidad de pintura le añadí algo más de agua. Y entonces ya pintaba a la perfección. Practiqué en esta madera ya que he pintado demasiado poco y así cogía algo de práctica. En la pared es más difícil de comprobar si la técnica la haces bien ya que el color no varía demasiado. Pintar la pared es muy sencillo. Sin embargo creo que la voy a utilizar más en superficies algo más pequeñas o que tengan un difícil acceso. Por eso vamos a pintar ahora esta mesa de plástico que ya está un poco atrotinada. Como siempre hay que lijarla antes con una lija fina. Y le pasamos un paño húmedo en vinagre para quitarle las posibles siliconas. Hacemos la mezcla de la pintura y el agua. Yo en este caso voy a utilizar una pintura especial para muebles y radiadores. Empecé a pintar y no me salía pintura. Entonces pensé que al colocar la cámara, hacer la mezcla y preparar la superficie había tardado un buen rato. Y que quizás la boquilla se había secado. Así que con la aguja que nos viene como accesorio, desentaponé la boquilla y probé a ver que tal funcionaba. Y una vez hecho esto, pintaba perfectamente. Esta anécdota simplemente os la explico por si os pasará a vosotros que sepáis que igual es por este motivo. Porque la boquilla está seca. La verdad es que con una sola mano de pintura la mesa estaba quedando perfecta. Cuando llevaba poco más de la mitad me empecé a quedar sin pintura. Y fui a hacer más mezcla, como no quería estar parando cada 5 minutos para hacer la pintura, hice bastante cantidad esta vez. La verdad es que me sorprendió que una pistola tan económica dejara un resultado tan bueno. Y seguramente practicando mucho más se puede conseguir hasta un mejor acabado. Yo como os decía tengo muy muy poca práctica en pintar a pistola. Así que tendré que seguir mejorando. Pero Thor me estaba poniendo difícil el practicar. Y bueno, después de un ratito ya lo tenía. Esta sería la mesa con una sola mano de pintura. Tendríamos que dejar secarla al completo y darle la segunda mano. Y bueno, la tercera y última superficie que vamos a pintar va a ser este radiador de aquí. Primero antes de pintar vamos a proteger la pared y el suelo ya que la pistola es bastante más complicada de controlarla y es posible que lo manchemos. Y después de esto pues ya hablaremos de las conclusiones y de la experiencia pintando a pistola. Tapamos todo lo que no pueda mancharse ya que es bastante difícil de evitar manchar cuando estamos con la pistola. Una vez todo tapado empezamos a lijar, incluso los huecos más pequeños. Y por fin empezamos a pintar. Aquí podéis ver la mitad del radiador pintado y la otra mitad sin pintar. La verdad es que la diferencia es enorme. Lo cierto es que me pareció tremendamente fácil pintar el radiador y tardé muy, muy poco tiempo. Incluso acceder a las zonas más difíciles es más fácil gracias a la pulverización de la pintura. Después de tan solo 5 o 10 minutos pintando aquí tendríamos el resultado. Este sería el antes y este sería el después. La verdad es que mi abuela ha quedado contentísima y como pega de que hayan quedado tan bien solo puedo decir que ahora quiere que le pinte todos los radiadores de la casa. Pero sinceramente se va tan deprisa que si preparamos una buena cantidad de pintura creo que en media hora o tres cuartos los habremos pintado todos. Una vez acabé de usar la pistola la limpié con agua ya que la pintura que había utilizado era al agua. Desmontamos, desenroscamos la boquilla y con un pincel que tengamos un poco antiguo podemos limpiarlo todo en profundidad ayudándonos con los accesorios que nos venían con la pistola. y la dejamos lista para usar en nuestro próximo proyecto. Bueno pues después de haber estado probando la pistola vamos a sacar una valoración y una conclusión final y la verdad es que me ha sorprendido bastante porque pensaba que era un poco más complicado. Normalmente en casa suele pintar Iván ya que lo hace en el trabajo y lo tiene de por mano y pensaba que me iba a costar más hacerme a la pistola. Sin embargo es bastante sencillo y bastante ameno no es muy complicado de cogerle el truquillo. Sí que es verdad que hacer la disolución de la pintura y el agua eso sí que es un poquito más complicado el dar justo en la clave pero una vez ya lo has hecho un par de veces tampoco es una cosa que sea muy muy difícil de hacer. Por lo que hace a las superficies creo que es perfecta para pintar un mueble un radiador, unas puertas lo cierto es que el acabado lo deja increíblemente bien parece prácticamente lacado y la verdad es que un 10 de acabado en estas superficies muy muy bien. Sin embargo en las paredes creo que ralentiza un poco el trabajo el rodillo me parece que es un poquito más rápido entonces yo si lo tuviera que recomendar lo haría para utilizar en eso en un mueble, en una puerta o en alguna superficie así más pequeña y que queramos pues un acabado perfecto. Y bueno chicos espero que os haya gustado este vídeo y si es así no olvides darle a me gusta y si quieres que pintemos una puerta de casa con esta pistola acuérdate de dejarlo en los comentarios y nada nos vemos muy pronto en próximos vídeos. Hasta la próxima. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte el día a día de todas nuestras transformaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!